Si Él está ahí Todo puede pasar Levanten su mano Agarren eso Muchos venimos a la iglesia Por agradecimiento Muchos venimos a la iglesia Por rutina Muchos venimos a la iglesia Solamente por algún compromiso Estamos aquí familia Pero quiero decirte algo Si Jesús está en medio de nosotros Todo puede pasar Porque para Él no hay nada imposible Lo que sea Agarren, agarren Lo que sea que te está haciendo la guerra Dios lo puede hacer contigo Lo que sea que te esté haciendo la guerra Dios puede hacerte el milagro Lo que sea que tú necesites Dios te lo puede desatar ahora